Nos vamos a abogar a eso, no entiendo por qué razón él desconoció todo. ¿Qué es lo que pasó? No quiso no dejar entrar. Realmente no llegó la entrada a la cedería. Y por eso se tuvo que tomar la fuerza. Pero gracias a Dios todo se llevó a buen término. Pero de repente se han perdido documentos, ¿qué es lo que está determinado? Está investigando. ¿Hay la posibilidad de que se haya perdido documentos dentro de su región pacífica? No podría decirle, pero sí, se presume. Pero desde la actitud de estar encerrado es por algo, ¿no? Sí, se presume, se presume. ¿Qué medida de prioridad va a tomar usted como gerente de su región? Bueno, lo que vamos a hacer, ahorita estamos haciendo un corte, documentario de todo, para poder asumir todo, o sea, como nuevo gerente, mi responsabilidad de hoy en hacia adelante. Lo que está atrás lo vamos a investigar todo. ¿Hay acceso de personal dentro de su región? Parece que sí. Estamos en eso, vamos a evaluar. Por eso tenemos el área de recursos humanos para que me evalúe todo, para ver en qué estado situacional se encuentran los trabajadores, y poder determinar la situación. Por ejemplo, por ejemplo... ¿Cuáles van a ser una sección, sí? ¿Con respecto a los trabajadores? ¿Con respecto a la gestión? Ah, a la gestión. Bueno, ahorita lo que yo estoy pidiendo es una información de cada una de las áreas para empaparme y poder tomar la determinación o la decisión del caso para seguir adelante. Gerente, con respecto... ¿El sindicato ha pedido que no se paralice las obras? No, claro. No vamos a paralizar nada. Simplemente lo que estamos haciendo es pedir la información respectiva, porque hay obras que están abandonadas y paralizadas. Y eso es lo que quiero empaparme, por eso es que no puedo dar una opinión... ¿Hay dialogado con ellos, con el sindicato ya? Comparlo. Gerente, con el tema del Víctor Andrés Belabunde, por ejemplo... ¿Qué va a pasar definitivamente con el Víctor Belabunde? Es una obra que yo creo, es una obra paralizada, creo que es una obra que se ha iniciado por la administración directa. Por eso le digo, recién yo me estoy empapando en estos momentos de todo... Pero conoce más o menos usted el tema. Sí, o sea, si está realizado todo... Porque cuando se paraliza una obra, se hace el corte, se reciente el contrato, se hace una liquidación de obra y del saldo va por la administración directa. Eso es lo que quiero ver, si es que realmente están los documentos necesarios como para que han podido llevar a cabo esa obra por la administración directa. Caso contrario, si vamos a tener problemas y habría que... Pero si está con la santa de poder hacer ese colegio. ¿Se va a realizar algún tipo de corte presupuestario? No, sí, estamos en este momento. ¿Por cuánto tiempo? Eso debe ser de que esta luna, ¿no?